Si cuando los sueltes los atrapas, son tuyos. Si no los atrapas, me tienes que dar un beso. Y tú dices... Puta que rico. Puta que rico, eh. Ah, puta que rico, eh. ¿Quiénes consideran ustedes que son más infieles? O sea, si los hombres o las mujeres. Por lo general siempre vamos a decir que somos los hombres, pero las mujeres lo saben hacer en silencio. ¿En silencio? Son más astutas que nosotros. Son más putas. Astutas, 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 no putas. Escuché, escuché, escuché putas. Hey, 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 porritos. Bienvenidos a esta segunda temporada de Poli Ronnie. Yo soy Poli. Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y el que fue casado en la playa por ser confundido con un muy, muy... ¡Fucking Ronix! Y el día de hoy tenemos una entrevista sensacional en la que tú, tu mamá, tu perro, tu gato, tu hermana, tú, cuñado, disfrutarán de nuestras risas y mucho ja, ja, ja. Ven, acompáñame, disfruta de este programa diseñado para ti. ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, acá en la playa, este... Buscando chicas como tú, en realidad. Ay, gracias. ¿Cómo te llamas? Evelyn. Evelyn, ¿te han dicho antes que eres muy guapa? Eh, sí. ¿Sí te han dicho? Sí, varias veces. ¿Sí? Obvio. ¡Se votó como cata! Cero humildad, cero humildad. Cero humildad. Hermano, ¿cómo vas? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Renzo. ¿Renzo, eres perono? Sí, perono. ¿Perono del Perú? Perono del Perú, Lima. Bien, bien, de Lima. Ok, ¿y cómo estás? Bien, todo bien, tranquilo relojado en la playa. ¿Es raro ver a alguien como tú acá en la playa? ¿Por? No sé, bueno. Hay algo raro ahí, hay algo que no me cuadra. No termino de entenderlo. ¿Por qué? No sé, es como... No sé, hay algo que no me termina de cuadrar. Pero bueno, lo bueno es que estás aquí. Sí, sí, todo bien. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Naisha. Naisha. Sí, Naisha. ¿Quién te puso Naisha, tu mamá o tu papá? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Es un papá orgulloso de su hijo o no? Claro que sí, siempre, toda la vida. Qué bien. ¿Y qué dice acerca de Tu OnlyFans? No, apoyen. Así que copie contenido, suscríbanse. No, ¿qué dice tu papá de Tu OnlyFans? Todo bien, pues, si genero dinero, ¿por qué está mal? ¿Estás suscrito? No lo sé, espero que no. Hola, chicos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estoy bien. Estaba mirando a personas como tú, de otros países. Ok. Sí, estamos de los Estados Unidos. ¿Cuál estado? Norte Carolina. Norte Carolina. ¿Es caldo o caldo? Ahora mismo es caldo. Es caldo. ¿Es por eso que estás aquí? Sí. Ok, hoy estamos enseñando a personas de otros países, las frases typicas de Perú. Perfecto. Ok, tenemos tres frases aquí. Puedes elegir una de ellas. ¿Puedes leerla para mí? ¿A la que palta un? Un. Un. Sí, sí. ¿A la que palta un? ¿A la que palta un? Sí. ¿A la que palta un? Eh, esta frases, tú usas, por ejemplo, cuando tus amigos te dicen algo malo. Por ejemplo, Hey, hermano, la última noche de la partida, yo me he... ¿A la que palta un? ¿A la que palta un? ¿A la que palta un? Ya, ya, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Contento, feliz. Te veo bien playero. Aprovechando el verano. Sí, sí, sí. ¿De dónde eres? Venezuela. Venezuela. ¿Y tú cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿De dónde eres? Igualmente, Venezuela. ¿A todos son de Venezuela? Sí, todos. ¿Y en Venezuela se acostumbra así a usar zunga? Sí, bastante. Claro. Porque acá la gente más usa short. Short. Normal. Todo depende de la seguridad que tengas tú. Sí, sí, totalmente. Sí, en los complejos también, pues. Yo pienso que también debe ser un tema a tener en cuenta el hecho de si eres chipi, ¿no? De repente te pones... No, no tiene nada que ver. Dependiendo de la seguridad que tengas en ti mismo. Claro. Si eres chipi o no, bueno, lo ideal es que lo sepas utilizar como tiene que ser. No, pero igual se ve mal, pues, ¿no? Si vas así como... Y se ve bien, normal. Por ejemplo, ¿Ustedes se ven bien? Bueno, gracias. ¿Se ve que en Venezuela... Todo dependiendo si es de carne o de sangre. Ah, ¿cómo es eso, ah? Es carne. Si ya la longitud se nota a la igua. Ahora, si es de sangre, la erección se nota, obviamente, cuando ya estás totalmente excitado. Ah, eso no sabía eso, ah. Claro. Pero eso te da la vida, ves. ¿Cómo te vas con las chicas? Bien. ¿Sí? ¿Bien o muy bien? Muy bien. Muy bien, claro. ¿Como a mí? Sí, claro. ¿Cuál es tu ejercicio favorito en el gimnasio? Me gusta hacer espalda. ¿Espalda? Vaya, primicia, ¿eh? A la mayoría de chicas les gusta hacer piernas. También, pero no. Glúteos. Más o menos. ¿Qué tiene... ¿Por qué la fascinación de las chicas con hacer glúteos? Creo que para que se vean más potentes la parte de atrás, ¿no? ¿Para qué? Para... No sé. Es que hay muchas chicas que les gusta porque dicen que a los hombres les gusta más eso, ¿no? ¿Y tú qué crees? ¿Que les gusta? Sí, yo creo que sí. ¿En tu experiencia a tus parejas les ha gustado...? Sí. Sí, es cierto. Nos gusta bastante. Los glúteos tienen algo indescriptible. Es obvio. Por más que son solamente un pedazo de carne, grasa y piel. No sé, hay algo mágico ahí. Es que es suavecito. Sí, y hay algo más. No sé qué es, la verdad. Este... Hay algo prometedor. Es como un tesoro que espera por ti. Ah, ¿el puntito? ¿El ano? Ajá. No, no, me refería. ¿Y qué pueden encontrar en tu OnlyFans? Todo. Contenido explícito, así que ya saben. ¿Pies? Pies, tetas, culos. Todo lo que quieran, todo lo que busquen. Ahí está. ¿Qué sí? Pero así, tipo, ¿ano? También, quizás. O sea, hay que dejar ahí. Vean, chicos, y vamos a ver lo que les guste. ¿Limpio? Limpio, pues está limpio, chicos. ¿Qué pasa? O Chocman. No, Chocman no, está limpio. Perfecto, perfecto. ¿Y ustedes tienen alguna preferencia de carne o sangre o...? Lo que venga, dependiendo cómo lo se pueda utilizar. Ok. ¿Pero los dos funcionan? Me da igual. Ah, ambos funcionan. ¿A ambos funcionan bien? ¿Y cómo te gusta? Yo prefiero... El mío es, creo, que de sangre. Ah, ¿verdad? Porque ahorita si yo lo saco... Si yo lo saco, o sea, lo vas a ver un poco, lo vas a encontrar ridículo. Obvio, claro, claro. Va a provocar, va a provocar. Pero una vez que veo una chica que me gusta y eso, es increíble lo que pasa, ¿no? O sea... Bueno, ellos son team carne. ¿Ellos son carne? Claro, mira. Son team sangre. También, exacto. Pero cuando bajas, vale la pena. Ok, ok. ¿Qué hacen las mujeres que los hombres no hacen? ¿Qué hacen las mujeres que los hombres no hacen? Reglan. Puta, sí, pez. Bueno, no. Es cierto. ¿Y qué piensas de la regla? Eh, no, es una parte natural, pez, no, del organismo de las mujeres, ¿no? Pero es bien asqueroso, la verdad. Sí, un poco desagradable, ¿no? Cuando lo tienen, pero en parte... ¿Has olido alguna regla? ¿He olido? Sí. Eh, en algún momento, ¿no? Sí. ¿Has probado? No, no, no. Puta, yo sí, guau. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Es heavy? Sí. ¿Es bien feo? No. ¿No te lo recomiendo? No, 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 ni loco. ¿Sabe a tilapia? No. ¿Has comido tilapia? Sí, he comido tilapia. ¿Has probado regla entonces? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Milenka. ¿Milenka? Sí. Ay, ya qué bonito nombre. Gracias. ¿Y qué hacías para acá? Nada, una sesión de fotos. Ah, ¿eres modelo? Algo así, digamos. ¿Qué eres entonces? Eh, grabo TikToks. ¿Grabas TikToks? Uh-huh. Qué hermoso. Gracias. Es una nueva profesión que considero, una profesión increíble. Sobre todo por esos movimientos que hacen como sensacionales. ¿Tienes enamorado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dices que está allá? Ah, no, no. Ah, ya, ok, ok. Mi amigo. Ok. ¿Por qué dije? Justo te iba a preguntar, oh, qué tóxico. No. ¿Te enamoraste en Venezuela? Sí. ¿Ha ido a traer a quién? No, ya viene él solo. ¿Él solo? Sí. ¿Estás segura? ¿No te dicho voy a llevar a mi hermana algo? No. Ahora es tu turno. Oh, Dios. Oh, no, creo que esta. Sí. Ok. Esta, por ejemplo, es cuando probas algo delicioso. Ok. Por ejemplo, tienes una noche pasionada. Sí. Y dices... ¿Qué rico? ¿Qué rico? Ah, qué rico. Sí, exactamente. Por ejemplo... ¡Hola, chica! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo fue todo con Joss? La noche te vi con tanto amor. ¡Oh, puta que rico! ¡Sí, delicioso! ¡Sí, ok! ¿Qué son los hombres que las mujeres no son? ¿Hombres? ¿No? ¿Sí? Efectivamente. Ah. Eres un genio. Obvio. Aparte de bella e inteligente. Gracias. Oye, la pregunta idea es la siguiente. ¿Qué hacen los hombres que las mujeres no hacen? Bueno, no sé. El hombre es más liberal. ¿Liberal? Sí. ¿Cómo así? Como que más libre de hacer, no sé, cosas como, por ejemplo, el hombre puede orinar parado. Sí, totalmente. Lo que queríamos saber en realidad era, este, ¿quiénes consideran ustedes que son más infieles? O sea, si los hombres o las mujeres. Bueno, todo dependiendo lo que se te presenta en el momento. Tanto mujer como hombre igual miran. Y ya ya eres infiel. Entonces, normal. Claro, pero, o sea, a ojo de buen cubero. Hombre. Obviamente. El hombre más morboso, siempre. ¿Siempre? Pues, lo que nada, siempre vamos a decir que somos los hombres. Pero las mujeres lo saben hacer en silencio. ¿En silencio? Claro. Son más astutas que nosotros. Son más putas. Astutas. Astutas. Astutas, no putas. Escuche putas. Sin ofender a nadie. No, no, no. Son inteligentes y lo saben hacer. No, y las mujeres que son putas también, ¿no? Está bien, ¿no? Normal, la que no es puta no disfruta. La que no es puta no disfruta. Y la que no es perra no prospera. Ah, y la que no es perra no prospera. Mira, vamos a jugar a la Yankem Po. A ver. Si yo gano. Ya. Me tienes que besar. Ah, sí. Si tú ganas. Ya, es que gano yo. Me suscribo seis meses a tu OnlyFans. Me parece bien. ¿Seis meses? Ya. Acá pago en el acto, insofacto. Ya. ¿Qué quieres, a la seca o a la tercera? Ay, no sé, ya a la seca. ¿A la seca? Sí, si me da el éxito. ¿Segura? Sí. Ok. Ya. ¿Piedra, papel o tijera? Puta madre, huevo. ¡Corre, huevo! Orinar, ¿no? Que los hombres son un poquito más liberales. Liberales. Sí. O sea, en temas así de orinar. Ajá, exacto. No, no solamente vengan eso. Como que no lo discriminan mucho, ¿no? Porque hay... O sea, el hombre puede ser perro y la mujer no. Claro, sí puede. Sí puede. Sí, la mujer que es perro es perra. O bichota, como se dice ahora, ¿no? Ah, bueno. O bandida. Ahora tengo un truco para ti. Ya. Se llama el truco de los 20 soles. Tengo 20 soles aquí. Vas a poner los dedos así y yo los voy a poner acá. Si cuando los sueltes los atrapas, son tuyos. Si no los atrapas, me tienes que dar un beso. Ay. Eh, ya. No. Pero solamente un piquito. Solo un piquito. Ya si sentimos la vibra, la química y todo, nos vamos de avance, pues. Perdiste. No, pero es que no me avisaste. Pero no te tenía que avisar. Ay. Ya, no. Una, una. No, ya no. Sí, uno más o menos. No, ya perdiste. No quiero. Me tienes que dar un piquito. Ay, no. Sí, 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 sí. Ay, ya. Espera. Ya. Porro. No, ya no. No, ya no. No. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Y el día de hoy tuvimos muchas entrevistas divertidas para ti No olvides dejar un comentario, suscribirte y poner me gusta O no hagas nada de eso porque nunca lo haces Será hasta una próxima ocasión ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!